César Vizani, Balenciados Villarila. Bueno, César, como siempre, acompañando a las exposiciones, en este caso la exposición de Río Colorado, desde hace muchísimo tiempo. Sí, antes venía como expositor, hoy vengo con la empresa, acompañando a todas las rurales del sur, acá Patagónica, y acompañando a mucha gente conocida, amiga, y acompañando también a las cabañas que uno puede abastecer. Bueno, que son varias, por cierto. Sí, gracias a Dios tenemos varias cabañas del sur, Patagónica, que estamos abasteciendo con nuestro alimento. Y bueno, en esta exposición las que abastecimos han logrado buenos premios. Y bueno, contento por eso, es una satisfacción y felicitándonos a ellos. Está bien. ¿Hasta dónde llegan? ¿Hasta qué lugar del sur llegan con alimento? Estamos abasteciendo a cabañas de Sarmiento, de Corcovado, de Esquel, de Trevelin, todas esas zonas estamos abasteciendo. Y bueno, después las cabañas acá regionales de Río Negro, del sur de Patagones. Y en Sajabaya tenemos varias abasteciendo a los demás. Bien. Un momento bastante difícil. Sí, un momento complicado, complicado para toda la sociedad, para las empresas de balanceados también, para los productores que tienen que dar de comer a sus animales también, es complicado. Hoy en las ventas no se vio reflejado lo que era la hacienda, pero creo que tuvo buenos valores para lo que venía en esta semana de atrás, ¿no? Sí, seguro. Bueno, hay que seguir de todos modos. Hay que seguir trabajando y, bueno, un poco más cauto, ver qué pasa en esta semana, semana y media, ver qué pasa con las medidas. Y bueno, no tiene que seguir trabajando. ¡Gracias!